¡Pues empezamos! ¡Coño! ¡Que no pasen, niño! ¡Patada a la espinilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero si no le he tocado! ¡Ah! Gracias. Tome la mía. Marisco recio, el mar al mejor precio. Tranquilo, que me lo paro. ¡Venga, vente fría! ¡Con dos cojones! ¡Me ha engañado! ¡Era imparable! ¡Joder, dos cero ya, eh! Esto es un poco rollo. No me la pasa a nadie. Ni a mí tampoco. Eh, jefe Antonio, que esto no es tiquitaca. Parrales, que te mando a repartir, ¿eh? ¡Va, va, va, va! ¡Chicos! ¡No pasa nada! ¡Remontamos! ¿Qué vamos a remontar? Si no me han llegado malones. ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡A que te subo las cuotas! ¡Don Leonardo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Coque a hueco! ¡Para qué haces! ¡Coge el balón! ¿No me has dicho que no me separe de la línea blanca? ¡Hala! ¡Otro mes que no cobras! ¡Madre mía, qué vergüenza! ¡Joder, es que me dejáis solo! Yo ya no puedo más ya, ¿eh? ¡Árbitro es la hora! ¡Venga, hombre, pescadero, que vamos perdiendo! ¡Vicente, cambia de táctica, que nos están mojando la oreja! ¡Pero qué táctica! ¡Si es que son gilipollas todos! ¡Pasádselo a Parrales, pobrecito! ¡Pero cómo se la vamos a pasar al inmigrante, que vamos perdiendo! ¡Hala! ¡Ya la hemos perdido otra vez! ¡Joder, con Parrales! ¡Precuerde rematar el helado! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Delantero! 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 ¡Delantero, pichichi! ¡Caia! ¡Qué fracaso de hombre! ¡Meno mal que no he venido a verlo! ¡Caia! ¡De vaselina! ¡Qué clas, Parrales! ¡Qué clas! ¡Farrales! ¡Farrales! ¡Es que lo he dejado solo, eh! ¡Me he llevado a la defensa! Marisco Recio patrocina este gol.